Creemos que, a ver, estamos en una situación donde tuvimos que ir al fondo internacional a que nos ayudara a ajustar una situación que sabíamos que era necesaria hacerla. Claramente, este gradualismo nos ha llevado a que hoy tengamos que hacer medidas que van a ser complicadas y creo que complicadas para muchos sectores. Me parece interesante que a través del diálogo lleguemos a aprobar un presupuesto que sabemos que tiene un fin que es empezar a acomodar la economía y en el cual muchas partes van a tener que ceder para que esto pueda cumplirse. Pero también creemos que si esto tiene este final feliz de que se apruebe, nosotros estamos mirando que ya a partir del año que viene, enero, vos ya tenés ciertos índices que podrían empezar a ser positivos, por ejemplo, todo lo que es el tema del sector exportador, que puede empezar a entrar, sobre todo lo que es materia prima que estamos exportando, que pueden entrar los dólares necesarios. Este año va a haber una gran cosecha de trigo, con lo cual eso se liquida también a principios de año. Si logramos que vaya más turismo viniendo, podemos empezar a entender que la macro se está acomodando un poquito. Claramente, eso en la micro se ve mucho más tarde, ¿no? Pero es un principio para empezar a acomodar lo que sabemos que hay que acomodar. O sea, un tema que se habla mucho, pero es necesario, es tener un déficit, tener déficit cero. O sea, hoy en el mundo no hay ningún país, ni de izquierda ni de derecha, o sea, ya no es una discusión en el mundo si hay que vivir o no con déficit. O sea, no se puede vivir en un país donde se gasta más de lo que entra. O sea, es como, nosotros siempre decimos, es como en tu casa. O sea, vos un día le pedís presto al banco, mañana le pedís presto a tu papá, a tu tía, a tu prima, y un día se te acabó quien te presta y tenés que empezarte a ajustar. O sea, claramente, países como Grecia, muchos países europeos que vivieron con crisis y que en algún momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos, y hoy están con superávit, ¿no? Es decir, que más allá de la dureza del momento y de las medidas, esta cotización del dólar, ustedes lo ven a corto plazo, a mediano plazo, como positivo para el país. En realidad, yo separo el tema del dólar comercial, que es importante para el sector exportador de lo que hoy estamos viviendo los argentinos cuando no tenemos confianza y nuestro refugio es el dólar, que son como dos situaciones totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, claramente, un dólar competitivo sirve para todo lo que sea la exportación, pero también sabemos que en algunos momentos un dólar tan alto para el pueblo, para la gente... Un salariado, sí. Un salariado, en realidad estamos viviendo momentos de incertidumbre y eso hace que nuestro único refugio sea el dólar, o sea, esa no es la parte buena. Tenemos que tener un dólar estable, hay distintas versiones de que si el dólar es competitivo, muchos hablan de que ya un dólar a 35 es un dólar competitivo, un dólar de equilibrio. También sepamos que en una economía nunca es un solo factor, ¿no es cierto? Son múltiples factores que intervienen en hacer que algo sea sustentable. Entonces, acá hablamos de supravi fiscal, supravi comercial, de un tipo de cambio competitivo, pero también de tener infraestructura, competitividad, o sea, que hay mucho trabajo para hacer. Generalmente, nosotros hoy siempre terminamos solamente en el tipo de cambio, ¿no? Y en momentos como los que vos estás viviendo, aún más donde la gente, al no tener una moneda fuerte, la gente dónde va a cubrirse, el que puede, aparte de nuestros dos, es en el dólar. Hablaste de macroeconomía, una de las características de este presente de macroeconomía es una tasa de interés particularmente alta. O sea, ¿cómo hace el banco para funcionar con una tasa tan alta? ¿Cómo hace para prestar? ¿Cómo hace para cobrar? Bueno, yo separo dos situaciones, ¿no? O sea, claramente, nosotros somos intermediarios de oferta de demanda, la tasa de referencia es la tasa que puso el Banco Central, por todas las situaciones que ya sabemos, para poder contener el tema precio dólar, divisa, etc. Esas tasas, obviamente, se trasladan a las tasas nuestras, activas y pasivas. Yo creo que acá, obviamente, nosotros veníamos de, obviamente, mucha demanda de crédito, de tener, hasta hace poco estábamos hablando de los créditos UBA, como una buena opción y, lamentablemente, hoy todo eso se ha frenado. Bueno, que tenés dos situaciones, ¿no? Por un lado, la gente que, hoy por hoy, está demasiado endeudada, y también gente que mira una tasa de estas características y no... Y la verdad que no les conviene. Es incentivo a la toma de crédito. Totalmente. Entonces, son momentos donde, que ya lo hemos vivido otras veces, donde, por lo menos nosotros en Banco Macro, lo que hacemos es trabajar mucho el tema de la eficiencia, y además, tenemos nosotros un trabajo muy importante, que es tratar de prevenir que nuestros clientes se sobreendeuden. Entonces, en estos momentos, es donde nosotros empezamos a mirar mucho a los clientes, porque la función de un banco es prestar y salir teniendo clientes a largo plazo. Yo no voy a, no quiero ni rematar una casa, ni nada, ni que una persona quiebre, digamos. Con lo cual, para nosotros es muy importante preventivamente acercarnos a los clientes y ofrecerles algún tipo de refinanciación, para que realmente la persona pueda vivir y pueda pagar el crédito. ¿Para usted, en su cartera que subió el índice de monosidad? No, no, la verdad, primero todo el sistema financiero venía de índices muy bajos de monosidad, 1%, sobre todo en lo que es cartera minorista. Igual en empresas. Por eso mismo, lo que nosotros te decimos es que subió un poquitito en algunos target y mercados, pero no tenemos una cartera que hoy sientas dañada. Y claramente, por eso mismo, trabajamos en la parte más de prevención y de poder acercarnos a los clientes que vemos que por ahí están ya haciendo mucho revolving con la tarjeta de crédito, están muy tomados, y la relación de la cuota versus el ingreso no es la correcta, justamente para no llegar a estas situaciones de morosidad. Por eso también para mí es muy importante que la gente entienda las necesidades que por ahí la gente tiene, que la gente sepa que no está bueno pagar el pago mínimo de una tarjeta y hacer revolving. Revolving es seguir consumiendo, no pagando y llevando a que eso se haga deuda. ¿Qué opciones tiene para salir de ese círculo vicioso en el que por ahí entra mucha gente, de pagar el mínimo y quedarse con un saldo impagable? Venir al banco, en el caso que sean clientes nuestros, y sentarse para que nosotros lo asesoremos en una reestructuración de su deuda que pueda ser acorde a sus ingresos. ¿Tienen muchos casos así, muchos pedidos? Por ahora no, pero bueno, estamos todo el tiempo armando bases y campañas como para nosotros llamar al cliente, porque muchas veces el cliente no sabe esta opción, no se entera, o necesita que nosotros lo asesoremos, claramente. ¿Y las pymes? Bueno, las pymes hoy están claramente en una situación, dependiendo del sector, más o menos complicadas. Pero hoy están trabajando bien, lo que no significa que todo esto que nosotros hablábamos de la inversión está un poquito parado. Las economías regionales hoy están complejas, va a depender, bueno, si hablamos acá en Misiones, por ahí el sector yerbatero, que es materia prima, tiene su mercado y el precio dólar le sirve, el té, pero bueno, después hay algunas situaciones más puntuales, dependiendo del tipo de rubro, en los cuales... Ahora, también ahí está el acompañamiento del banco, ¿no?, en poder ayudarlos y ofrecerles herramientas, la revisión nuestra de una carpeta de crédito, que realmente podamos trabajarla junto al cliente, dependiendo obviamente su política. ¿Están ustedes promocionando también el uso o la bancarización de la gente y el uso mayoritario de la carpeta de crédito? Sí, en todos los lugares donde somos agentes financieros, la idea fue hacer una campaña que sea divertida, donde la gente pueda, a través de la compra, tener chances para adquirir algún, ya sea una moto, los Smart TV, pero tienen un trasfondo de poder enseñarle a nuestros clientes el uso de la tarjeta de débito como una tarjeta de compra, ¿sí? Esta parte de la facilidad, la seguridad, no tener que andar con el efectivo, no tener que sacar todo tu sueldo antes de, digamos, van al cajero y sacan todo el sueldo y andás con todo el efectivo. También estamos trabajando mucho con los comercios, ¿no? Porque la otra pata de esto es que el comercio tenga el postnet y acepte las tarjetas de débito. ¿Y que tomen los mismos precios para débito y para física? Absolutamente. En realidad debiera ser así porque hay una ley que los obliga, uno puede denunciar si realmente están haciendo una diferencia en el precio. Pero esto tiene que ver más con, si bien es una campaña para incentivar, es también para crear un cambio cultural, ¿no? Que la gente se acostumbre, como en otros países del mundo, que uno puede ir a cualquier lado y, o sea, no existe el efectivo que se acostumbre a... Y como te digo, son cambios culturales, ¿no? De largo plazo. Pero en el 2015 había un incentivo del gobierno. Del gobierno. Del gobierno que contaba 5 puntos de vida por la compra con tarjeta de débito. Exactamente. ¿La quita, la sustitución, un retroceso en el uso de tarjeta de débito como medio de compra? Siempre es... A ver, como te digo que es un cambio cultural, yo creo que hay mucha gente que ya se acostumbró. También hay una realidad que no hay que desconocerla, que es la cultura también hace a que el comercio acepte y también es necesario que haya menos economía informal. Porque parte del gran problema de no aceptar una tarjeta de crédito débito y usar solo efectivo es parte también de tener comercio en la economía informal y no estar pagando impuestos, ¿no es cierto? Bueno, contanos un poquito más de la promoción. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué hay que hacer para participar? No, ya tan solo con comprar con tu tarjeta, cada 100 pesos es una chance para participar del sorteo que se va acumulando. Porque cada 100 pesos de consumo se compra un numerito. Exactamente. Entonces, todos los meses, durante tres meses, vamos a estar haciendo los sorteos y bueno, en cada sorteo te podés ganar la moto o te podés ganar la Smart TV. Así que bueno, y sobre todo me parece muy importante, por eso también, más allá de esta campaña, estamos trabajando mucho en el tema de lo que es enseñarle a nuestros clientes también todos los temas de seguridad, ¿no? Un poco lo que estábamos charlando hace rato de que los clientes sepan que su tarjeta, de supín de ellos, que ellos deben cuidarlos, porque es muy importante entender que si todas estas situaciones que por ahí vemos de estafas o robos, hay mucho de inteligencia social y la inteligencia social se hace a través, o sea, estos delincuentes, a través de llamarte, mandarte un mail y preguntarte, te van sacando tus datos, que son datos que no se los tenés que decir a nadie. Acá trascendió que hay gente que pidió préstamo y como garantía de devolución dio la tarjeta. Y la clave. La clave. Error, error gravísimo porque le estás dando el acceso a tu cuenta. La pregunta es si tienen muchos casos denunciados. No, hubo algunos casos denunciados hace unos meses acá, en Misiones, en el interior, de Misiones y algunos casos en Jujuy ahora. Pero más allá de eso, porque estos son momentos donde existen, yo creo que a la gente es muy importante decirle que el banco, bajo ningún pretexto, y de ninguna manera te va a llamar o te va a mandar un mail solicitándote ni tu clave, ni tu código, ni tu mail, ni nada. O sea, que esas cosas no las hacemos nosotros. Con lo cual, si alguien lo está llamando en el nombre del banco o le está mandando un mail por algo, no tienen que contestar nada porque seguramente... Porque no es el banco, exactamente. Una última, Mirá, perspectiva futuro a largo plazo de la Argentina. ¿Cómo lo están viendo, digamos, de aprobarse el presupuesto? Una cosa que se pongan hasta marzo, abril, cuando empiece el año que viene. Tenemos el karma de la inflación siempre en la Argentina. ¿Qué están viendo para dentro de un año? Bueno, a ver, claramente se tiene que aprobar el presupuesto. Tenemos que poder empezar a cumplir con todas las pautas que nos comprometimos con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario. Si empezamos a hacer esto, claramente deberíamos en algún momento, con estas metas, llegar a un déficit primario bajo o un superávit. Y después nos va a seguir quedando acomodar toda la economía porque el déficit fiscal todavía lo vamos a tener. Eso significa, claramente, seguir haciendo ajustes para no gastar más de lo que se ingresa. Porque, obviamente, hoy muchas de las cosas que se... Digamos, todo lo propuesto ahora es aumentando, por ejemplo, el impuesto a la exportación. Se está hablando del tema de aumentar bienes personales, con lo cual ahí se está aumentando el ingreso. Lo que va a haber, el deber después va a ser trabajar en el gasto, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que hay mucho trabajo de todos, por eso te digo que es muy importante una mesa de concertación, porque bajar el gasto significa muchísimas cosas y tiene que haber un consenso político, gremial, social, porque va a ser un esfuerzo, pero hay que hacerlo, ¿no? No. No.